Hola que tal, los saluda Duxativa y Strike con la noticia el día de hoy, más que todo un video Bueno, no se si ustedes han visto como son los comentaristas japoneses en lo que son videojuegos Prácticamente cuando hay un torneo y demás, de repente en España que hay muchos torneos de Call of Duty o otros juegos de shooters De repente saben como es, pero de repente en inglés, pero han escuchado alguna vez a un japonés excitándose cuando hay un super kill Bueno, te voy a dejar un video en la descripción en la cual es como un torneo de Counter Strike creo Y en la cual van a escuchar a comentaristas japoneses orgasmeados por una super kill que van a ver también a continuación, ok Así que les dejo el video abajito para que vean, Counter Strike, versión japonesa con comentadores japoneses Y van a ver ahí, like favoritos, comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima, chau